Y bueno, si usted es de las que siempre anda en carrera, si no le da tiempo de maquillarse y todo se le vuelve muy difícil, hoy queremos darle consejos para que maquille sus ojos en tan solo cinco minutos, de la mano de la maquilladora profesional Tamara Zabaté. Buenos días, Tamara, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar por acá de nuevo. Un placer tenerte por acá. Tamara, es cierto, en la mañana es, ¿verdad?, todo un mundo poder maquillarnos los ojos bonito, pero ¿cuál sería la técnica para hacerlo en cinco minutos? Como siempre les explico, vamos a aprovechar un poquito las luces, o sea, unos tonos más claros que mi piel, que me van a dar volumen y unos tonos un poquito más oscuros que mi piel, que me van a restar volumen y me van a dar un poquito más de forma al ojo y de estos vamos a meter un poquito de brillo. Entonces va a ser muy sencillo, importante. Muchas veces las chicas me dicen, no, es que a mí los ojos de maquillármelos tal vez con sombras no me gusta tanto. Yo, es una maravilla porque uno con sombras puede cambiar la forma del ojo. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de las brochas. Súper importante porque a veces tenemos las sombras divinas, perfectas, pero la brocha que no es y no queda igual. Exactamente. Entonces, están estas brochitas que son como una lengüita. Esta nos va como a aplicar el producto, lo vamos a hacer con movimiento de punteo. Ok. Estas sueltitas nos van a difuminar el producto, o sea, nos van a ayudar a hacer un degradado de color. Y así, básicas para maquillaje de ojos, pido esa, que es plana y la que es redondita. Una lengüita y una difuminadora. Perfecto. Y hay distintos tamaños, pero ahorita vamos a ir avanzando, vamos a ver. Entonces, ya nuestra modelo Michelle tiene un poquito de corrector en todo el párpado. El corrector es un poquito más claro que la piel, al igual que el primer tono que voy a comenzar a utilizar, que va a ser este. Entonces, siempre, corrector. Un corrector o un primer de ojos. A mí me gusta más corrector porque así me corrige cualquier tono que uno pueda tener en esta parte del ojo. Sí, que a veces es como, tira como a violeta o a moradita. Entonces, ya me lo tapo. Toco, quito exceso, cierro. Y comienzo con movimiento de arrastre a sellar el párpado. Entre mejor sellado esté, más fácil va a ser difuminada el siguiente color. Y ese lo pones así rapidísimo, ¿no? Sí, con movimiento de arrastre, que quede seco y listo. Pero en este no me voy a preocupar de nada. Ahora voy a seguir con este color que es como un cafecito medio, ¿ves? Es un poquito, lo vamos a probar para que vean. Es un poquito más oscuro que la piel de Michi, ¿lo ven ahí? Entonces, voy a tocar con la brocha de frente, quito exceso y puedes dejar el ojito abierto si quieres. Sobre la cuenca voy a comenzar a hacer movimientos de arrastre. Y ahí vamos marcando, puede ser así, con el ojito abierto y marcamos exactamente debajo del huesito de la ceja. Exactamente, siempre debajo de la ceja va a quedar el color claro que yo ya puse. Vean como hago un movimiento de arrastre y acá hago como cierto circulito para que sea mucho más fácil. Ya ahí tengo la forma del ojo mucho más definida. Vean que inclusive yo apoyo mi dedito meñique en el rostro de ella para que sea mucho más fácil y más preciso. ¿Qué tipo de paleta deberíamos tener? Algunos colores que vos digas son básicos para el día a día. Depende de lo que les guste, normalmente nos movemos mucho en los cafés, en los rosaditos. ¿Como esa que estás usando hoy? Exactamente. Entonces, ahí entra un juego, vean como ya esto me alargó más el ojo. Entonces, ya puse mi primer tono, queda claro y mi segundo tono un poquito más oscuro. Y ya solo con eso ya se ve el ojo diferente. Ya el ojo se ve como más alargadito, esa es la idea. Igual, vamos a venir con nuestra lingüita a usar el tono de brillo, la textura brillante. Vean que les traje varias texturas, aquí tengo muchísimas, mucho más divertidas también. Entonces, tenelas ahí un toquecito para verlas. Entonces, normalmente las texturas más oscuras pues las dejo más de noche, pero las texturas más claritas más de día, ¿verdad? Como más para iluminar el ojo. A veces nos da miedo poner brillo porque de repente, ¿verdad? Como que se ve mucho o se nos cae un poquito, como si tiene como escarcha, se nos caen en los pómulos. Entonces, por eso es que vamos a aplicar la sombra solo de un lado de la brocha y vean como yo tomo y arrastro por encimita. Arrastro solo un lado, ahora sí, cerremos el ojito y voy a hacer movimientos de punteo cortos. Para que todo el color se pegue bien a nuestro párpado móvil. En este caso estoy poniendo un rosadito, que podría jugar con un café, con un dorado, que son como los tonos que más utilizamos para lograr un maquillaje más natural. En este caso es como más de punteo, ¿verdad? Como más preciso. Porque así además el color se va a ver mucho más potente. Vuelvo con mi difuminadora de antes y borro los bordes. Entonces, algo importante es que en maquillaje cada paso que yo haga es un look distinto. Entonces, yo podría parar aquí y ya vea que ya me ve mucho más producida. Muchas veces lo que hacemos es que ponemos esta textura brillante, pero no la integramos con nada. Entonces, solo se queda ahí como medio en el párpado móvil y no se me va a ver mucho. Ahora, vamos a agregar más elementos para hacerlo más trabajado y ustedes deciden dónde parar. Sí, porque, perdón, perfectamente ese es para ir a la oficina. ¿Ah, sí? Lista. Elegantita, bien. Voy a usar este, que es un vino, para cambiar. Esta difuminadora es más pequeñita, ¿la ven? Toco de frente, quito excesos, muy importante. Y este color va a venir, a ver, vamos la carita para acá, en la esquina externa. Ahí sí estamos viendo la brochita, que no la pudimos ver anteriormente, pero ven que es más chiquitita. Más precisa, exactamente. Y ya me quedo aquí afuerita. Esta uve queda más pequeñita que mi café anterior, que era mi primer degradado. Pero entonces ya vemos cómo se ve. Beige, café claro y el vinito. Sí, se notan todos los tonos, como una degradación. Exactamente. Entre más degradado y más trabajado se vea el ojo, pues más bonito se va a ver. No hay que tenerle miedo a las sombras. Muchas chicas le tienen miedo. Empiecen a jugar con los tonos que ustedes tienen presentes en piel, cabello, ojos, que son como cafés, como rosaditos, como doraditos. Tengo una pregunta, antes de que sigas, ahora vemos el ojito, ¿verdad? De tonos rosaditos, el vino, ¿con qué combino con el labial? Digamos, este que tiene ella se... Este es como, ella tiene los labios súper pigmentados y nada más ahí tiene un gloss. Pero entonces ya, ella tiene ya la suerte de tener esos labios con esa forma súper bonita y pigmentados. Ahora, vamos a hacer un delineado muy fácil. Ya les he enseñado varias veces a hacer un delineado como con gel y así. Esta vez nada complicado. Simplemente voy a cerrar y voy a aplicar mi lápiz al ras de pestañas. No me tiene que quedar perfecto porque voy a tomar una brocha angular. Veanla ahí. Cargo un poquito de sombra café. Ahí, la angular. Ahí, eso. Y ahora me voy a ir para el ojo. Con la puntita hacia afuera, coloco y comienzo a arrastrar. Qué interesante esto que decís de hacerlo como al ras de la pestaña porque a veces el delineado nos queda ahí, ¿verdad? Como que no queda exacto. Exacto, ve ahí, ya parece que tiene más pestañas, pero es súper sutil. Se las rellena. Exactamente. Por eso es que tiene que quedar bien pegado. Algo importante es que ustedes, si van a hacer este look, háganlo como practicando, ¿verdad? O sea, usted no se lo hace el mismo día que va a la fiesta. Se lo hace un par de días antes para que practique y que le salga bien bonito. Y pone cronómetro, a ver si dura los cinco minutos. Exactamente. Yo como estoy hablando tanto, seguro ya me pasé. Bueno, voy a hacer rápidamente la parte inferior del ojo porque eso es lo que me balancea. Ajá. ¿Estás usando delineador café? Estoy usando café porque además anda como con un look café, entonces me va a suavizar mucho más viendo hacia arriba, Michi. ¿Recomendas el negro? Por ejemplo, si tengo el ojo pequeñito, ¿se recomienda o no? Ya te voy a enseñar el que puedes utilizar para la parte de adentro. Ajá. Michi ya tiene también un poquito de micro aquí, entonces también me servía más oscuro. Pero para si quieren abrir más el ojo, recuerden que podemos utilizar tono claro por dentro. Ese es como... Como champán, digamos. Sí, le va a dar luz. Lo voy a pasar aquí en la mano para que vean el tono. ¿Lo ven ahí? Sí, y eso nos va a dar como el efecto de ojo más abierto. Exactamente. Depende, es cuestión de gusto. A mí en lo personal me gusta más dejármelo como oscuro. Ajá. Entonces voy a tomar otra brochita pequeña, viendo hacia arriba, y hacemos un efecto espejo. El mismo café que usé para delinear por arriba lo utilizo por abajo, difuminadito. Sí, y también me sella el lápiz. Correcto, entonces no se me va a correr, que es algo que me dicen mucho. Y voy a volver, ¿se acuerdan del café de arriba? Ajá. Voy a volver con mi café y más abajito, viendo hacia arriba, lo pongo. Entonces me integra mucho más el ojo. Sí, básicamente estás usando los mismos colores que usaste en la parte de arriba del párpado. Correcto. Es como lo que hago arriba, lo reflejo abajo. Lo haces abajo. Perfecto. Y ya para terminar, para ver cómo vamos con cronómetro, vamos a utilizar máscara de pestañas. Obviamente de primordial, máscara de pestañas. Con eso. Ahora sí, mirada hacia abajo. Si no le dio chance de poner el color vino, por lo menos se pone máscara de pestañas y lista. Si usted no le da chance de mucho, póngase el corrector claro, lo sella y se pone máscara de pestañas. Y ya con eso nos vamos. Y además esta modelo tiene unas pestañas espectaculares. Entonces, ya con un poquillo de máscara ya me abrí un montón. Uy, ahí se me manchó la modelo. Qué mala suerte. Vamos a arreglarlo en un segundo para ver. Eso, cuando me pasa esto, lo que hay que hacer es dejarlo secar. No lo puedo tocar porque si no se me va a hacer más grande como la mancha. Bueno, ves que dicha que pasó para que podamos dar el tip de cómo corregirlo. Exactamente. Igual aquí traía hasta pestañas postizas, pero ya suena ser muy ambiciosa el día de hoy. Entonces, cuando ya lo tengo seco, esta máscara además está nueva. Mientras dejamos que seque por ahí, voy a irle dando los contactos de Tamara Zabaté. La puede localizar en las redes sociales como Tamara Zabaté Mua. Si sale en Instagram, Tamara Zabaté Mua. O en Facebook como Tamara Zabaté Maquillista. También al WhatsApp, 8875-0454. Exactamente. Muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes, pues nos vamos a empezar a quitar esta manchilla con un poquillo de corrector. Vamos a hacer un cortecito y cuando volvemos, vamos a ver ya el resultado final. Ya. Bueno, y ese es el resultado final de un maquillaje de ojos divino en solo 5 minutos para que lo ponga en práctica en casa y se luzca en cualquier evento que tenga. Muchísimas gracias a Tamara por acompañarnos y enseñarnos tanto siempre. A ustedes. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.